¡Esto para mi lamento! El pariente Huerta Morero, camarada del corazón El pariente Huerta Morero, camarada del corazón Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ayer tarde pasé tu casa, me dijeron que estabas mal Ayer tarde pasé tu casa, me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que no se le caiga el coraje, que no se le caiga el zapatele El pariente Marta Morero, camarada del corazón Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado no quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado no quiero yo Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado no quiero yo ¡Uno tamborazo limpio, compa! ¡Tamborazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!